hola en esta ocasión le muestro cómo formar estas mariposas son fáciles de realizar los materiales que utilicé están en la descripción antes de comenzar le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para que le lleguen los siguientes vídeos de las figuras que voy a formar con servilletas de papel estas son las servilletas de papel que utilicé son delgadas dobladas miden 10 centímetros acomodamos así para formar las tiras sobre el molde acomodamos un pedazo de plástico transparente con cinta para que no se mueva el plástico doblamos servilleta de papel de esta forma ponemos pegamento sobre la figura comenzamos en las orillas un pedazo de plástico y un pedazo de plástico con cinta ponemos un pedazo de plástico Y ya está. Y ya está. Formando las figuras. Ponemos el pegamento. Y después la servilleta de papel. Recortamos de esta forma. En esta línea, la punta de la servilleta la pegamos abajo de la otra línea que formamos primero. Y ya está. Aquí primero formamos estas tres figuras. Medimos la servilleta de papel y recortamos las tiras igual. Y ya está. Y ya está. Continuamos con estas figuras. Medimos con estas figuras y recortamos cuatro piezas iguales. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vean las cuatro piezas con esta medida. Estas dos son de este lado y estas acomodamos aquí. Igual. recortamos. En medio de estas figuras pegamos una. en medio de estas dos. y ya está. Y ya está. y ya está. Formamos los círculos. así queda formado esta figura hacemos lo mismo de este lado ahora formamos el cuerpo de la mariposa rellenamos con las tiras de servilleta de papel rellenamos con las tiras de servilleta de papel recortamos el billete de papel delgada doblamos ponemos pegamento formamos una curva en la orilla del papel de este lado igual pegamos aquí levantamos un poco para pegar donde formamos la cabecita doblamos a la mitad y acomodamos estas antenitas las formé más largas que el molde usted las forma al gusto ya formada la mariposa ponemos pegamento blanco en toda la figura las partes de adentro de afuera en las uniones y esperamos que seque el pegamento blanco ya seco el pegamento pintamos así dejamos hasta que seque la pintura ya seco la pintura ya seco la pintura puede pintar en otros colores combinar otros colores aquí empecé la mariposa grande ya seco la pintura despegamos la pieza retiramos el sobrante de pegamento retiramos el sobrante de pegamento de este lado de este lado ponemos alambre este alambre mide 12 centímetros doble 4 centímetros y 2 centímetros lo forré con servilleta de papel y pegamento acomodamos aquí ponemos pegamento al centro al centro queda el doblez de los 2 centímetros de cada lado aquí los 4 centímetros y después pintamos toda la pieza ya seca la pintura doblamos el alambre puede adornar con diamantina, piedritas, pedazos de joyería, lentejuelas o así dejarlas voy a poner un poco de diamantina ya seca la pintura puede poner barniz barniz el que tenga o dar una capa de pegamento blanco y así quedan adornadas con la diamantina usted puede doblar al gusto aquí el alambre dejarlas de un solo color puede formar dos o tres una grande y dos pequeñas o tres pequeñas espero les guste el trabajo de hoy y me puedan ayudar a compartirlo muchas gracias por ver el video muchas gracias por ver el video y y y